Oye, te amo. ¿Eh? Hola, queridos, ¿cómo están? Yo soy Queridos y el día de hoy estoy super, 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 super feliz por estar de nuevo aquí en un nuevo video. Queridos, hoy estoy más que super feliz porque como pueden ver, yo abajito, estamos muy cerca de esos 3 millones. 3 millones, 3 millones, 3 millones, 3 millones. Dale like a este video si tú ya formas parte de la familia de mis Keninis. Y si no es así, te voy a dar 3 segundos para que te suscribas, ¿ok? Ok, ya eres un Kenini, entonces empecemos. Keninis, el día de hoy haremos el tag de los secretos, en el cual ustedes conocerán mis secretos más oscuros, todo aquello que no sabían sobre mí, todas esas dudas, todo, todo. En pocas palabras, me dejarán al descubierto. Pero pues para hacer esto más creíble, Keninis, vamos a hacer el juramento de la verdad. Este es un requisito básico para hacer este video. Es dorada. Ok. Yo, Kenia Guadalupe Flores Osuna, más conocida en los bajos mundos del internet como la Kenini, prometo decir la verdad y solamente la verdad en este tag de los secretos. Keninis, hace un par de días les dije por medio de mi Twitter esto. Keninis, haré un video en el cual les contaré mis secretos más oscuros. Así que vamos, dejen todas sus preguntas incómodas, dudas, etc. Utilicen el hashtag Kenia, dime tu secreto. Tienen que ser extremas. Y ustedes se revelaron con sus preguntas. Créanme, son demasiado extremas. Tanto que si abuelita estás viendo esto, por favor, cierre este video, no te conviene verlo. Pero bueno, Keninis, vamos a empezar con el video. ¿Cada cuánto te bañas, cochinilla? Every day, Loaiza, every day. ¿Qué acaso no te das cuenta si vivimos juntas? Matar, cazar o besar con Juan de Dios, Supertrucha o Francisco. Ok, primero mato a Juan. Porque pues es ley de amigas, soy fiel, Keninis, soy fiel. La Loaiza, Supertrucha, me caso contigo. Porque pues el Supertrucha es lindo, Keninis. Yo siento que me tratara bien. No me gustan estos juegos. Y pues... Y pues beso a Francisco. ¿Te has operado alguna parte de tu cuerpo? No, no me he operado, pero sí me gustaría hacerlo. Pero no les diré qué parte de mi cuerpo me gustaría operarme. Odio. ¿Qué harías si te dijeran que estás embarazada de soy Francisco LV? ¿Qué? Pues nada, Keninis, lo tendría. Tienen que admitir que sería buena madre. La pregunta aquí sería, ¿qué haría Francisco? ¿Tienes algún pretendiente ahora mismo? No, la verdad es que estoy sola. Nadie me quiere, moriré soltera. Ay, con 10 gatos. Ok, Keninis, no. En realidad es que soy una persona super distraída y me puedes estar tirando la onda y yo ando ahí en Plutón. Decepción gráfica. Quieren y a la verdad me encanta tu manera de ser. Me fascinas. Me gustaría que estuvieras conmigo para toda la vida. Ay, te adoro. ¿Qué? Ah, gracias. Ven, Keninis, ahora entiende. ¿Por qué estoy sola? ¿Alguna vez has escuchado metal con mucho volumen? Si no es así, entonces hazlo. Nunca lo he escuchado, así que vamos a hacerlo. Como pueden ver, Keninis, Kimberly me prestó sus audífonos. Están super bonitos. Ok, voy a buscar metal. Vamos a ver. No, Keninis. No, Keninis. Yo sé que a muchos de mis Keninis les gusta este tipo de canciones, pero paso. ¿A quién eliges entre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza? Amigos, si ustedes están viendo este video, saben que los quiero por igual, saben que los amo por igual, que son lo máximo. Un avión. Aquí no pasan motos, pero pasan aviones. Pero yo elegiría a Kimberly Loaiza. ¿Por qué te van a votar aquí? Porque pues me llevo más con ella, aparte de que somos mujeres, entre mujeres nos entendemos. Maya, tú sabes, papi. Pero de igual manera los quiero a los dos. No se enojen, los quiero. ¿Qué harías si Kim o Juan te dicen que ya no te quieren en el Steam Hooky? Pues Keninis pasaría algo como esto. ¡Gracias! 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 ¿Es verdadera tu relación entre Francisco a LV? Sí, Keninis, nuestra relación es verdad. ¿Cuál es la última mentira que has dicho? Mi anterior respuesta, se la creyeron, se la creyeron. ¿Qué talla de brasier eres? Ay, Keninis, no es por presumir, pero soy... 38 triple D. Ay, sí, en mis sueños. Ay, tú estás más grande que mi cara. ¿Escondes fotos comprometedoras en tu celular? Ay, Dios mío. Déjenme ver, déjenme ver. Ok. Bueno, no es que sean comprometedoras, déjenme les explico. Kim y yo tenemos una mañita, se podría decir así, de mandarnos fotos de lo que estamos haciendo en lugar de mensajes. Pero las fotos son algo así como... No puedo creer lo que les acabo de enseñar. Keninis, hablando de fotos, acabo de publicar una fotito en mi Instagram y me gustaría que fueran y comentaran este emoji de aquí, ya que yo les voy a estar dando mucho, pero mucho amor a sus comentarios. ¿Cuál es el objeto más raro de tu habitación? Déjenme buscar, Keninis. Yo creo que sería este, la verdad que es súper extraño. Déjenme en los comentarios si ustedes también piensan lo mismo. ¿Te has besado con algún youtuber? Sí, Keninis, me he besado con un youtuber, pero no les diré nombre ya que muy pronto lo sabrán. Mántale a Francisco y dile que lo amas. Keninis, esto no es como contarles un secreto, pero me pareció gracioso, así que vamos a hacerlo. Estoy nerviosa, Francisco. El número que usted marcó Está ocupado Vamos a marcar otra vez Francisco Oye Te amo Te amo Te ha mordido un perro No es una broma Te amo Gracias Ay no mentiras es una broma Ay ¿Por qué me hacen hacer esto? ¿Por qué me hacen hacer esto Keninis? ¿Por qué? Pero bueno Keninis esto ha sido todo por el video de hoy Es momento de mandar saluditos a las personas Que me mandaron captura de pantalla Por mi Instagram que ya me salían en Twitter Así que saluditos para Majo18 Jonbajoga Selena.t.a Milagros meses Kinosa José Jonbajo Guadalupe 78 Y para Rocío Jonbajo Pantoja Si tú también quieres saluditos Es muy importante que me sigas En mi Instagram Que es este de aquí Porque por ahí estoy poniendo las dinámicas Para salir en mis próximos videos Si te gustó el video no olvides darle like Suscribirte Y activar las notificaciones Para cuando yo Su video te llegue Así 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 Nos vemos en un próximo video En un próximo día Ya saben Los quiero demasiado Mis Keninis Se me cuidan Que loca La verdad que ni si llegaron a este punto Es que de verdad Me quieren demasiado Son buenos Keninis Y ustedes Son lo máximo Yo los amo Oigan por cierto Les gustó el fondo Que les hice Ay me encantó Les voy a explicar un poquito Este venadito Es porque soy de Mazatlán Familia Pues mis Keninis Obviamente todo tenía que ser dorado Porque yo Amo el dorado Una calaverita Porque pues Mexican woman Y mi parte favorita Team Jukilo Pero bueno Keninis ya me voy Me largo Bye 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 Ay Dios mío ¿Por qué me hiciste tan loca?